GAS NATURAL FENOSA Gas Natural Fenosa ha presentado en la vigésima edición del Festival de Málaga la película En tu cabeza, el primer largometraje de branded content de una empresa española. La película está producida en el marco de Cinergía, la iniciativa de la compañía que quiere concienciar al gran público sobre la eficiencia energética a través del cine. La película, con guión de Daniel Sánchez Arevalo y Curro Novallas, se compone de cuatro piezas entrelazadas, dirigidas por Quique Maillo, Borja Coveaga, Alberto Ruiz Rojo, ganador del premio Talento Cinergía y el propio Sánchez Arevalo. Según el director español, la ficción es la herramienta más eficaz para difundir la importancia del ahorro energético entre la gente. Precisamente decidí meterlo en el hino conductor, este mensaje de ciencia energética, la historia de Andrea, que viene del futuro, trabaja en el departamento de energía y viaja en el tiempo para colarse en la mente de las personas, para concienciarles en cuanto al ahorro energético. Hasta ahora solo se habían estrenado las tres primeras partes de En tu cabeza, por lo que ha sido en Málaga donde se ha podido ver la película al completo por primera vez. Los protagonistas de la historia son Michelle Jenner y Hugo Silva, una de las parejas de ficción más conocida del panorama español. La película también cuenta con las interpretaciones de otros famosos actores, como Adrián Lastra, Luis Varela, Concha Cuetos o Rosy de Palma. Que empresas como Gas Natural Fénosa promocionen el cine español, pues es muy interesante, nos apoya mucho, nos ayuda, entonces se agudiza el ingenio, estamos todos locos por trabajar, entonces ponemos todo lo mejor de nosotros mismos y chapó, y a ver si otras empresas de este estilo se animan. Gas Natural Fénosa mantiene su compromiso de colaboración con la industria del cine español y por noveno año consecutivo la compañía es patrocinador oficial del Festival de Málaga Cine en Español. Para Gas Natural Fénosa desde los inicios de 2008 tuvimos claro que la vinculación tenía que ser directamente con los festivales, porque al final son la fórmula clave en la industria del cine para promover todo lo que son nuevos proyectos. Tras la notoriedad conseguida con las dos primeras ediciones de Sinergía, los resultados que se están registrando con la tercera edición alcanzan ya cifras récord. En 2016 se obtuvieron más de 23 millones de visualizaciones en televisión e Internet. Consolidada con estos buenos resultados, Gas Natural Fénosa ha lanzado ya la cuarta edición de Sinergía con el rodaje de un largometraje dirigido por Isabel Coixet. Gas Natural Fénosa.